Muy buenos días estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad le doy la bienvenida a los estudiantes de primer año de secundaria para darle continuidad a las clases de ciencia y tecnología. Como lo pueden observar en la diapositiva, hoy vamos a seguir trabajando con las exposiciones, en este caso con los minerales y las rocas. Y les decía hace un momento que nosotros tenemos que estar siempre atentos a la asistencia de la clase porque todos nuestros temas tienen relación. La clase pasada estuvimos hablando en una exposición de los sismos y las erupciones volcánicas y les comentaba que estas erupciones volcánicas nos permiten a nosotros obtener nuevas rocas, nuevos minerales porque ellas, estas erupciones que van por debajo de la tierra, incluso a gran temperatura, no permiten tener nuevos minerales y acercarnos más a ellos. Los sismos de igual manera y bueno, esto es unos temas que se relacionan bastante y es importante que siempre estemos atentos a las definiciones, a nuestras clases para que siempre el aprendizaje sea más significativo. Así que yo los invito a que siempre se mantengan conectados por nuestro canal, ¿ok? Y siempre estén atentos al MIT para que no pierdan clase porque es la única forma de que podamos aprender cada día más, ¿ok? Así que bueno, sin más preámbulos, los dejo con Víctor para que nos explique su exposición del día de hoy. Víctor. Buenos días profesor, buenos días compañeros, en esta oportunidad me tocó poner los minerales y las rocas. Acá vamos a comentar cómo se crean los minerales. Algunos minerales se forman cuando el magma se va enfriando lentamente en el interior de la tierra o cuando sale en la superficie en forma de lava. También se forman los minerales como el cuarzo, el que del pasto y la mica. Que constituyen el granito o el mineral o el vino. Acá tienen algunos ejemplos de cómo serían ustedes los minerales. El cuarzo, el pasto y la mica. Y aquí vemos cómo cuáles serían los tipos de rocas. Y acá están los otros tipos de minerales. ¿Qué hay? ¿Y cuántos son? Los tipos de minerales son los básicos como el cobre, el plomo, el zinc y el estaño. El ferrocod, el hierro, el magmaneso, el movidentro, el pufalto, el turceno, el titanio y el romo. Los preciosos que serían el oro, la plata y el teatino. Y los radioactivos que serían el plutonio, el daño y el radio y el tonio. Y aquí venimos con los tipos de rocas. ¿Cuáles son los tipos de rocas? Se necesitan tres tipos de rocas básicos. Ignias, metamórficas y sedimentarias. Las rocas, a pesar de ser un objeto sin vida, forman parte de un ecosistema y constituyen la estructura de las montañas, los cañones y los planicios. Esta sería una imagen de las rocas sedimentarias que serían la caliza, los conglomerodos y la antarsida. ¿Cuáles son las importancias de la roca? Una de las ramas más importantes del estudio del planeta es la geología que encarga de estudiar todos los diferentes relativos de las rocas. Es un metamorfismo. Además de la formación y composición de los distintos suelo clasificándose a los orientes como las rocas sedimentarias, metamórficas o viviendas siendo estas. Gracias, profesor. Muy bien, muy bien, Víctor. Gracias a ti por tu exposición. Espero que todos hayan entendido todo en su totalidad. Muy importante esto. Y no sé si escuchaban, pero todo esto es interesante. Por eso es que están prestando atención y muy atentos a las clases, ¿verdad que sí? Víctor explicaba y decía que estas rocas también se convierten en planarias y obviamente en terrenos porque las rocas, aunque no lo crean, se desintegran, ¿ok? Las rocas también pasan, así como son de duras y de fuertes, con tanta lluvia y por muchos años que han tenido las rocas también se desintegran y se convierten en arena, ¿ok? Así que es muy importante que reconozcamos eso y que, bueno, obviamente lo estudiemos a profundidad para que siempre tengamos ideas positivas acerca de estos temas, ¿ok? Entonces, en una conclusión, una conclusión total, sabemos que la roca es un sólido natural formado, ¿por qué? Por asociaciones de minerales, ¿verdad que sí? Entonces tenemos las tres rocas que nombró Víctor, ígneas metamorfóbicas y sedimentarias. Él se lo explicaba, las ígneas se forman por el enfriamiento de rocas fundidas, ¿en qué? En magma, ¿ok? Eso tiene que ver con las erupciones y todo eso. Las metamórficas se forman a partir de otras rocas que se someten a grandes presiones sin fundirse. Hay dos tipos, las cristalinas y las liminares, ¿ok? Sedimentarias se forman por la acumulación de materiales de la superficie terrestre y no tienen ni presión ni temperatura. Eso es muy importante. Tenemos mármol, granito y tenemos el conglomerado. Eso se lo acaba de decir nuestro compañero. ¿Cómo se forman las rocas, profesor? Las rocas se forman por enfriamiento del magma. Recordamos que eso es algo que está completamente a una alta temperatura, rojo, como que estuviera en una cocina, ¿verdad que sí? Cuando eso se enfría, tenemos ahí bastante rocas. Profesor, ¿y usted cómo nos lo puede explicar? Si nosotros nos fuéramos a una isla en este preciso instante, hay una isla, no recuerdo, en Hawái, y las islas Galápagos, creo que se llama así la isla Galápagos. Es una isla que está formada por muchas erupciones volcánicas, ¿ok? Esa isla es hermosísima y se han formado, sus rocas y todas sus cosas se han formado a través de erupciones volcánicas que están por debajo y por encima de lo que es la isla, ¿ok? Por debajo del agua y todo. Esas rocas y todo eso se ha formado por magma. Obviamente cuando cada vez que hay erupciones volcánicas va creciendo, van cayendo al agua, el agua las va enfriando y va creciendo la isla. La isla empezó con un pedacito, supongamos, del tamaño del colegio y ahorita actualmente es una isla súper enorme gracias a esa erupción, ¿ok? Entonces seguimos. Por desintegración de transporte y deposición. Se forman también de precipitación de sales inorgánicas contenidas en las aguas por la condensación de los gases que tienen partículas de minerales y se forman también por deposición de restos de animales y vegetales. Eso también es así. ¿Y qué son los minerales, profesor? Los minerales son materiales sólidos que se tienen en una determinada composición química. Como por ejemplo, hay tres tipos y las propiedades de los minerales siguientes son por químicos, las mecánicas y la física. La química, radioactividad, solubilidad, sabor y radioactividad. ¿Quién lo explicaba? Víctor, ¿verdad que sí? Tenemos la calita, yeso, alita, uranita. Eso es importante que lo tengamos, ¿ok? Presente siempre. Porque de esa manera nosotros podemos tener más claro el mensaje, ¿verdad? El mensaje queda más claro cuando nosotros estamos atentos. Entonces las rocas son materiales que forman la corteza y el manto de la geósfera, ¿ok? Eso es muy importante que lo manejemos, ¿ok? Cuando vemos una roca de otra, ¿cómo las podemos diferenciar? Según los minerales que la componen, porque pueden estar compuestas por un único mineral o por varios. Según el tamaño de los granos, de los minerales se componen y también por su dureza. Usted dice, bueno, esta es una roca, ¿pero por qué es una roca? Porque es dura. Su dureza me hace entender a mí que es una roca. Nosotros somos todos capaces de diferenciar una roca, la verdad que sí. Obviamente es fácil de diferenciarla. Tenemos también el granito que está compuesto por varios minerales que se pueden ver a simple vista. Tenemos el basalto que está compuesto por granos pequeños que no se pueden ver a simple vista porque son muy minúsculos. La piedra caliza que está compuesta por una roca de muy, es muy fuerte, muy dura. Tenemos la arcilla que está compuesta por una roca blanda, todos, es bastante, se puede desmonorar y bueno, es bastante liviana. Las rocas cambian porque están continuamente formándose, destruyéndose y moviéndose de un lugar a otro. En cambio, suelen ser muy lentos y duran millones y millones de años y por eso es que no lo podemos notar porque obviamente nuestra generación, por lo menos nosotros, vemos estar una roca hoy en el frente de nuestra casa y van a pasar miles de años para que sus nietos o su descendencia la pueda ver como arena. O de alguna manera, en un parque o algo así, vemos una roca y más adelante se va a ver desintegrada o por la misma caída de agua ellas se van cambiando. Las rocas cambian porque se desgastan por el agua y la lluvia. Son transportados de un lugar a otro. Los alimentos que se depositan uno encima del otro forman capas que se llaman depósitos. Eso es bastante importante. Si nosotros vemos una ladera, vemos un desierto lleno de arena y vemos de pronto un acantilado hermoso y de repente nos gusta, bueno, van a pasar 100 años y de pronto el acantilado va a estar un poco más grande porque se han caído algunas rocas y otras se han desintegrado por el mismo agua o bueno, la transformación que ocurre. Cuando las rocas se desgastan, ¿qué ocurre? El relieve se vuelve más llano, ¿no? Lo explicaba también Víctor, el relieve se vuelve más llano. Los sedimentos se transforman en rocas, unos sedimentos aplastados a otros. Debido al peso, se comienzan a unir unos con otros y se convierten en rocas sedimentarias. Por ejemplo, la arcilla, ¿ok? Eso también pasa. El calor del interior de la tierra, sabemos que en la tierra hay un calor igual por las erupciones y la lava, el magma, el calor que hay dentro de la tierra puede fundir la roca formando volcanes y provocando terremotos. Las rocas fundidas en el interior de la tierra se denominan magma, ¿verdad que sí? Las rocas que funden y forman volcanes, cuando el magma intenta subir la superficie de una grieta por la corteza terrestre, se forma un volcán, que es lo que hemos trabajado la clase pasada. Cuando el magma sale al exterior y comienza a deslizarse, se llama lava. Esta lava pasa a un enfriamiento, perdón, que forma rocas como el basalto. Eso lo acabo de explicar, ¿ok? Otra cosa que debemos saber, junto al magma también salen cenizas y gases. La salida de estos materiales se llama erupciones volcánicas, ¿sí? Lo vimos en la clase pasada. Y todo esto forma el englomerado de situaciones que acabamos de plantearle, ¿ok? Yo espero, chicos, que haya sido de completo agrado su clase, que hayan podido entender en su totalidad. De verdad que sí, esto es el complemento de la exposición de Víctor, porque siempre es importante que nosotros tengamos otra diferenciación para que todos podamos entender mucho más de lo que estamos hablando, ¿ok? Así que nos vemos en una próxima edición. Muchísimas gracias. Hasta pronto.